El Señor está con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la Estirpe de David. La Virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a Barón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. María dijo, ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo. Y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Todos sabemos que los jóvenes son bromistas y que son especialistas en poner apodos. Había un joven que no se bañaba. Y sus amigos le habían puesto tres apodos. Por si acaso no hay que poner apodos. Le habían puesto Bruce Lee. ¿Saben por qué? Nadie le saca la mugre. Azotea de casa. ¿Saben por qué? Solo se moja cuando llueve. Barco nuevo. ¿Saben por qué? Hay que empujarlo para que entre al agua. Ustedes dirán, el Padre Carlos, ¿por qué está contándonos esto? Porque yo les pregunto, cuando uno vive en gracia de Dios, ¿cómo huele ante Dios? ¿Bien o mal? Bien. ¿Quién es la criatura que tiene el mejor olor ante Dios? La Virgen María. Hemos escuchado hoy en la segunda lectura, un pasaje de la Carta a los Efesios. Donde se nos dice que somos bendecidos en Cristo. ¿Quién es la más bendecida en Cristo? María. ¿Quién es la más cristocéntrica? María. Cuando celebramos una verdad sobre la Virgen, lo primero que hay que señalar es que en María todo es cristocéntrico. Y eso no lo entienden nuestros hermanos evangélicos. Por eso hay que explicarles con paciencia, sin enojarnos, que todo lo que es María es por Cristo. Hoy estamos celebrando uno de los cuatro dogmas marianos. Vamos a recordar brevemente cuáles son los cuatro dogmas marianos. María es la Madre de Dios, María es la Inmaculada Concepción, María es siempre Virgen y es Asunta al Cielo, en Cuerpo y alma. Hoy celebramos uno de los dogmas marianos, la Inmaculada Concepción. Yo aquí no voy a inventar la pólvora, voy a enseñar lo que dice la Iglesia. ¿Qué significa la Inmaculada Concepción? En primer lugar, que María fue concebida sin pecado original. Todos nosotros nacemos con un pecado. ¿Cómo se llama ese pecado? Pecado original. Por eso debemos recibir el bautismo pronto. María fue concebida sin pecado original. María no tuvo la concupiscencia. Padrecito, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Concupiscencia. Padrecito, ¿y qué es eso? La inclinación al pecado, la inclinación al mal. Todos nosotros tenemos la concupiscencia. Tenemos la inclinación al pecado, somos pecadores. María no. María no tuvo la concupiscencia. María no cometió ni pecado venial. Por eso a ella la llamamos Santísima Virgen María. No solamente Santa María, Santísima Virgen María. Y además, la santidad de María es inigualable. Entre todas las criaturas, la más santa. Por eso, desde los primeros siglos, a María se le ha llamado la panajía. A ver, repitan. Panajía. Padre, ¿qué es eso? Está en griego. Toda santa. ¿Qué significa panajía? Toda santa. Hoy celebramos que María fue concebida sin pecado original, que ella no cometió ni pecado venial, que ella es toda santa, toda pura, toda limpia. Y esto que les estoy diciendo, hermanos, está en la Biblia. Es importante que un católico defienda su fe y defienda su madre. Por eso, aprovechemos la liturgia de la palabra. Ahora, hoy hemos escuchado los dos textos bíblicos más importantes para hablar de la Inmaculada Concepción. Y quisiera que esto lo retengan, por favor. Para que cuando un evangélico te quiera confundir, tú lo confundas a él. ¿Cuáles son los dos textos bíblicos fundamentales para hablar de la Inmaculada Concepción? Génesis 3.15 y Lucas 1.28. A ver, repitan. Génesis 3.15 y Lucas 1.28. Ustedes tienen muy buena memoria. Y si no, todos los días tomen agua de manzana. ¿Cuál es el primer texto que les he dicho? Génesis 3.15, la primera lectura de hoy. Se anuncia que vendrá una mujer que pisará la cabeza de la serpiente infernal. La serpiente es imagen del diablo. Esa mujer es imagen de la Virgen. Puesto que María no tiene pecado, vence a Satanás. Por eso el diablo no quiere que acudamos a la Virgen. Al diablo le da rabia cuando vamos a María. Porque en María no hay nada de pecado. En María todo está orientado a Dios. Ella es la mujer que pisa la cabeza de la serpiente infernal. Génesis 3.15. ¿Cuál es el segundo pasaje bíblico que les he dicho? Lucas 1.28. El Evangelio de hoy. El Arcángel San Gabriel le dice a María. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Llena de gracia. En griego se dice. Quejaritomene. A ver repitan. Otra vez. Están aprendiendo griego. Ya pueden irse a Atenas. Quejaritomene. En griego. Se traduce. La que siempre ha estado colmada de la gracia de Dios. En toda la Biblia. Y esto dile a los evangélicos. Solamente a María se le llama. Quejaritomene. Solo ella es quejaritomene. Nadie más. Hemos traducido llena de gracia. Si somos más fieles al griego. La que está siempre colmada. De la gracia de Dios. Si María. Siempre ha estado colmada. De la gracia de Dios. En ella no puede haber pecado. Por lo tanto. Queridos hermanos. Todo lo que nosotros decimos de la Virgen. Está en la Biblia. La iglesia. Cuando enseña un dogma. Se apoya en la palabra de Dios. De ahí que el Papa. Pío no no. Así se dice por si acaso. No piensen en los bizcochos. Pío Romanos 9. El año 1854. Proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué pasó cuatro años después en 1858? ¿Alguien me puede decir? La Virgen se apareció en Lourdes. ¿A quién? A Santa Bernardita. ¿Y qué le dijo? Yo soy la Inmaculada Concepción. Queridos hermanos. ¿Qué importante es proclamar que Dios ha hecho maravillas en la Virgen María? Confesar la Inmaculada Concepción es importante para nuestra fe. No es un mito. No es un cuento. Es una verdad. ¿Y a qué nos lleva proclamar que María es Inmaculada? En primer lugar. A alabar a Dios. Todo lo que es María es por Dios. Por Jesucristo. Y también celebrar la Inmaculada Concepción nos lleva a tomar conciencia que no hay nada más bonito que vivir en gracia de Dios. La Virgen es toda pura, toda limpia, toda santa. Nosotros somos pecadores y tenemos que luchar contra el pecado. Y la Virgen nos ayuda a vivir en gracia de Dios. A mí siempre me gusta decir esto, ustedes ya me conocen, hay que ser recontra marianos. Todos los santos han sido recontra marianos. Se ha hecho un estudio de tres santos, San Luis María de Montfort, San Antonio María de Montfort, San Antonio María de Montfort y San Juan Bosco. Se han leído sus escritos, se han leído sus escritos y cada uno de ellos habla más de mil veces de la Virgen María. Así son los santos, recontra marianos. San Antonio María de Montfort, San Antonio María de Montfort cuando era jovencito, como mis acólitos, tuvo una tentación contra la santa pureza y vio que venía un ejército de demonios a atacarlo. Y qué hizo San Antonio María de Montfort? ¿A quién acudió? A la Virgen María. María se le apareció y le dijo, acude a mí y vencerás. Y así fue. Hoy tenemos que sacar el propósito de acudir todos los días a la Virgen, a la Inmaculada, pidiendo que nos ayude a vivir en gracia de Dios y nunca en pecado mortal. María nos enseña que no hay nada más bonito que tener el buen olor de Cristo. Termino con una poesía muy bonita, española, antigua. Mirad hoy, resplandeciente a la Reina Celestial, mirad cómo tiembla el mal y se esconde la serpiente. Vestida de sol ardiente, la luna por pedestal y cual, corona nucial, dos estrellas en la frente. Es la sierva y la señora, la Virgen profetizada, del sol naciente la aurora, viene de gracia colmada, pues su hijo en buena hora quiso hacerla Inmaculada. ¡Que viva la Virgen Inmaculada!